Todos ellos piensan que ya soy un niño aburrido. Ellos lo que quieren es jugar a Chucky. Pero el día que pasaron la película de Chucky en la tele, a mí me dio mucho miedo. Yo no quiero ver la película. Entonces pues siempre me la paso solito en el patio. Solito. Ah, es porque mi papá tiene razón. Se van a burlar de ti si eres diferente. ¿Pero qué tiene de malo ser diferente? ¿Y dónde está? ¿Quién? El niño. ¿Quién? Esa niña. ¿Pero qué? Tienes que recuperarme. No, no quiero que los mojes. Manuel, te estoy marcando encerrando. ¿Por qué no me contestas? Oye, ¿me ayudaste con lo que te pedí? Claro, Dani. Si de hecho estaba esperando a verte para entregártelo, las correcciones del formato de creces, aquí está. ¡Ay, gracias! ¿Cómo puedo compensártelo? Bueno, no sé, con mi caseno, un besito, un besito, un besito de camarón. Tranquila, Dani, déjalo así. No fue nada. Guau. Mi brother es también increíble. ¡Ay, gracias por todo! ¡No! No, 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 no.